En México podría haber 26.500 casos de COVID-19 y no 3.181 que marca el último reporte, reconocen autoridades. Y es que al corte del miércoles 8 de abril de 2020, México acumuló 174 muertes y 3.181 casos confirmados de COVID-19, según la Dirección General de Epidemiología. Sin embargo, a estas cifras sería necesario anexarle los casos que no han sido reportados o se han mantenido asintomáticos, por lo cual el resultado es ocho veces más grande de lo que se ve, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. El funcionario federal señaló en ese sentido que en México hay 26.519 casos estimados del nuevo coronavirus, una cifra obtenida gracias al sistema de vigilancia sentinela, un método establecido en 2006 y que fue desarrollado conjuntamente por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. De aquí para acá eran las 375, estas son las 26 mil y hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID-19 cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etcétera. Dijo que para este resultado fueron analizadas 375 de 26 mil unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias en el país y se contemplan personas a las que no se les ha realizado la prueba o son asintomáticas, pero además señaló que sus 26 mil 519 enfermos no necesariamente están en aislamiento social. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3 mil y tantas, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera. Ocho veces de lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande, lo cual no cambia, no cambia las decisiones, no, no están aislados porque si los hubiéramos visto, los habríamos puesto en aislamiento. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.